Es martes, ya iniciamos Fusión, bienvenidos. Hoy es martes de ensaladas y vegetales en Fusión y Juan Ángel cocinará unas deliciosas flautas de berenjena. Conoce a nuestro carismático invitado de hoy. Nuestra nutrióloga Victoria Salazar nos sigue hablando sobre el diabetes. Todo esto y mucho más, solo aquí en Fusión. ¡Acompáñanos! Me da muchísimo gusto que me deje entrar hasta su cocina. Por mi parte, le invito a que pase a la cocina de Fusión a través de las líneas de comunicación 236-5770-01800-telemax. A través de Facebook nos puede encontrar tecleando www.facebook.com-fusiónjuanangel. Ese es el nombre de nuestra fanpage, Fusión Juan Ángel. Si usted lo busca en Yahoo o en Google, iba a decir altavista porque ya no se usa, lo puede encontrar nada más poniendo Fusión Juan Ángel. Va a entrar, le da like y ahí están las recetas, ingredientes, procedimientos. En Twitter, arroba Juan Ángel B de Vázquez, E de Encinas Juan Ángel B. Y en YouTube nuestro canal se llama Fusión Telemax. Me da mucho gusto que nos acompañe. Los martes son de verduras, son de ensaladas. Y hoy vamos a preparar una variedad de flautas que son deliciosas y usted, si no acepta en su dieta la cuestión ahí carnívora o tampoco ni los huevos, le va a gustar esta opción que es totalmente vegetariana, si le quitamos el queso con el que vamos a acompañar. Mire, vamos a ocupar berenjenas, vamos a rellenar estas flautas que le vamos a hacer de harina, de hecho la vamos a rellenar con berenjena. Vamos a necesitar los siguientes vegetales también. Pimiento rojo, jalapeño, es al gusto dependiendo del picante que desee. Aguacate para acompañar, unas flautas sin aguacate no son flautas. En mi casa yo creo que comemos más aguacate que flauta siempre que mi mamá hacía este platillo. Jitomate, cebolla blanca, vamos a necesitar un poco de queso. Si usted quiere que este platillo sea completamente vegetariano, busque un queso de tofu. Vamos a necesitar, bueno, sería de soya. Vamos a ocupar aceite vegetal. Perejil, cilantro, de este lado hay unas tortillas. Las tortillas de harina serían parte de ese platillo vegetariano. Si están amasadas con manteca vegetal, en el caso de que sea manteca animal, pues ya se sale de los estándares de esta corriente gastronómica. Vamos a ocupar jugo de limón para acompañar. Ajo, de este lado hay mantequilla. Que puede ser mantequilla de canola, de maíz. Orégano y sal. Estos son los ingredientes que vamos a ocupar. Recuerde usted que si no tiene berenjenas en su casa, las calabazas, por ejemplo, tienen un cierto parecido. Pero yo le recomiendo que vaya arriesgándose un poco en la cocina e incorpore nuevos ingredientes como son las berenjenas. Así que en lo que empezamos a cocinar, yo le recomiendo que ponga atención a la información de nutrición. Hola, buen día. Soy Victoria Salazar. Hoy vamos a abordar un tema muy importante como la diabetes. Les pedimos no se desprendan de su televisor y tomen nota porque de seguro alguien de su familia tiene esta enfermedad o alguien a quien ustedes aman y conocen y le quieren brindar estos tips para que su vida sea más fácil. La diabetes tipo 2. Este tipo de diabetes está relacionado con una alimentación basada en el consumo de cereales y azúcares refinados. Cerca del 90% de los diabéticos tienen este tipo. Para que podamos darnos cuenta de qué es lo que la ocasiona, es importante que comprendamos cómo se digieren los carbohidratos en el organismo. Cuando nos comemos una rebanada de pan, estamos consumiendo 15 gramos de carbohidratos. Los carbohidratos son cadenas de azúcares. Imagínate que cuando te comes un pan, te comiste una cadena con 15 eslabones de azúcar. Los azúcares son digeridos en la boca. Es decir, que estos eslabones se van separando al entrar en contacto con la saliva. Los carbohidratos no necesitan de digestión en el estómago, por lo que pasan sin detenerse. Y recuerda, cuida tu cuerpo y te durará toda la vida. Miren, ya regresamos a la cocina de fusión. Voy a empezar calentando el aceite. Vamos a ocupar bastante aceite para la fritanga. Hay unas ideas muy erradas respecto a la comida vegetariana que dicen ser saludable. La comida vegetariana no es saludable necesariamente. De hecho, es una de las comidas menos saludables porque ocupa gran cantidad de grasa, de harinas, para tratar de sustituir esos sabores que nos dan las carnes. Obviamente podemos hacer una cocina vegetariana saludable si incorporamos platillos bajos en grasa, cremas bajos en grasa, quesos también descremados. Pero generalmente, en la cocina vegetariana, si hacemos una hamburguesa de soya, le ponemos bastante mantequilla al pan. Ocupamos un pan que sea con mucha fibra, lo cual también tiene mucho carbohidrato. Entonces, hay que quitarnos esa idea de la cabeza. En ocasiones, comer balanceadamente carne, comer la porción adecuada de grasa, de vegetales, de carbohidratos, es mucho más saludable que estar metidos en una corriente. Esa sí no la sabemos manejar. Vamos a empezar con la preparación del platillo. Cuando usted vaya a asar berenjenas, que no va a ser el caso, lo que tiene que realizar es cortarlas en rebanadas y salarlas para que suden y se salga ese saborcito amargo que tienen. Sin embargo, hoy no las vamos a asar, las vamos a freír y para eso las vamos a cortar en cubitos, pequeños cubitos. Ya que tengamos toda la mezcla de vegetales y berenjenas fritos, vamos a rellenar las tortillas, las vamos a hacer unos rollitos y las vamos a freír sujetándolas con un palillo de madera. Voy a poner aquí mantequilla, vamos a dorar el ajo y voy a poner después los demás vegetales para finalizar con las berenjenas cortadas en cubos pequeños. Vámonos al corte comercial, a regresar, ya está con nosotros el invitado de hoy marzo. Vámonos al corte comercial, a regresar, ya está con nosotros el invitado de hoy marzo. Vámonos al corte comercial, a regresar, ya está con nosotros el invitado de hoy marzo. Vámonos al corte comercial, a regresar, ya está con nosotros el invitado de hoy marzo. Supermercado, Santa Fe, fresco, siempre fresco. Invitado de hoy Nuestro invitado de hoy nace un 26 de septiembre. Muy carismático, creativo y teatrero. Sus inicios en Telemax son de asistente de producción en el 2001. Después produce los programas de Bukis.com y Cocktail. Más adelante se le presenta la oportunidad de producir chicos arroba y programas de revista por la noche. Su pasión, el teatro, ya que lo hemos visto en varias puestas en escena. Actualmente es productor de los programas Tic Tac y conductor de teleofertas. Y hoy nos acompaña a cocinar en fusión. Él es Martín Carrillo. ¡Bienvenido! Mira, bienvenido. No me dieron a escoger si venía Martín, el Wiwis, o el Baisas, o el doctor... Martín Omsky Petrascabullo, el lobo que se escuchó que la bola en Panamá. Mucho gusto tenerte aquí. ¿Te hizo? Porque yo hubiera escogido a lo mejor tener al Wiwis. Ya sé, todos quieren... De hecho es más que fuera el Wiwis que yo. Pero es que Martín Carrillo, además de ser productor, conductor, también hay algo muy interesante que es la caracterización que no lo hace mucha gente aquí en Sonora. No, la vemos muy poquitos, la vemos caracterizaciones de así de muertos, o ponemos barba, divote... Con la cual yo gané una vez. Ganamos, de hecho. Ganamos un concurso. Ganamos, porque el negocio fue repartirnos el premio. Gané un concurso de Halloween por allá en el Kiev, que ya no existe. Ya, ya no existe, ya puedo decir. Ah, sí, estaba viendo lo que estabas diciendo, precisamente lo de la comida vegetariana. Yo fui ovo lácteo vegetariano durante un año y medio, y resulta que un doctor me quitó eso y ya no pude seguir. Porque incluso hasta me desmayé una vez, porque resulta que las propiedades que tiene la carne, las proteínas de la carne, es muy difícil sustituir y es muy caro. Y en aquel entonces no tenía tanto presupuesto, no es que ahora que tenga mucho, pero no tenía mucho presupuesto para comprar la cantidad de multivitamínicos y de preparados de soya especiales, con un montón de suplementos ahí, y me empecé a debilitar mucho. Es que de hecho la proteína de la carne, por ejemplo, tiene unas cadenas, la proteína está hecha por cadenas de aminoácidos, las cadenas de aminoácidos de la carne es más fuerte que la de la soya. Por ejemplo, mira, estamos haciendo, pusimos ajo en mantequilla, cebolla, jitomate, y ahora vamos a poner chiles. ¿Jitomate? ¿Desde cuándo se llama jitomate? Se llama jitomate desde que, desde que vinieron los españoles a México. Disculpen, disculpen la gente que nos ve allá en el otro lado, el jitomate ahora es el jitomato. El que puede ser tomate también, las dos palabras son correctas, aprobadas por la Real Academia. Entonces, si esto, o sea, no es puré de jitomate, a ver, ve al súper, ve allá a Santa Fe y compra puré de jitomate, no existe. Pero las dos palabras son correctas. Ay, lo que sea. Bueno, entonces estamos, que vamos, se ven de casa. Ay, no es cierto. Quiero aprovechar para promocionar algo, Juan Ángel. ¿Qué vas a promocionar? El jueves a las 7 y a las 9, a las 7 y a las 9 vamos a tener función del taconazo, un enredo entre bellezas. La productora dice que ibas a promocionar algo de tus animalitos, ¿eso es? No. Es uno de tus animalitos de teatro. Es de teatro, estamos alzaconando una obra de teatro en París. ¿Ya la viste? Sí, ya la vi dos veces, cuando estuvo la inigualable y magnífica Margarita Orozco. Digo, no estoy militando el trabajo de las que viniste, no van a hacer un buen trabajo también, pero pues Margarita Orozco era Margarita Orozco. Un saludo a Margarita Orozco. Claro, que está en el DF triunfando, por supuesto. Vamos a agregar pimiento. ¡Qué bonito! ¿Te gusta el pimiento rojo? Mucho, yo de hecho como más vegetales que carne, actualmente como más vegetales que carne. Vamos a ver esto para acá. Me gustan todos menos la berenjena. No es cierto, me gustan todos los vegetables, porque nos ven en el otro lado. Miren, vamos a cortar la berenjena en cubitos. Sí, 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 qué bonitos los cubitos de la berenjena. Y en lo que cortamos la berenjena, Martín, te quiero comentar que si tú no has ido a comprar a Santa Fe, tienes que ir porque están regalando entre mini split televisores hasta un automóvil por motivo de festejo de su cuarto aniversario. Nada más tienes que hacer una compra de 150 pesos o más, te van a dar un boleto con el que ya vas a participar. Todo eso está avalado por la Secretaría de Gobernación, por aquello de los... Por el que no te entumas. Sí. Muy bien, qué bueno porque luego nos metemos en broncas. Sí. Qué bien, ¿no? Yo voy mucho a Santa Fe. ¿Y tu comida favorita? Mande. ¿Tu comida favorita? Yo sé que tu mamá te manda tu comida favorita, ¿no? Sí, carnita para hamburguesa y las pizzas que hace mi mamá son mejores del mundo. Pero en realidad mi comida, o sea, no es comida, es como... ¿Cómo se llama? Revuélvela ahí, revuélvela, que le voy a poner. Sí, yo le revuelvo. ¡Oregon! Aquellos guantes, mira. Ah, yo conozco estos guantes que quería para hacer un mono para Tic Tac y no me los quisiste darte porque muy... Son de Kitchen Fair y si usted quiere como Martín a lo mejor hacer un mono con esos guantes, es su decisión y los puede conseguir en el teléfono que va a aparecer en pantalla. Rosaura Noriega le va a decir cómo obtener esta vajilla y poderla regalar ahora en Navidad. Y además si quiere usted comercializar. Ajá. Ser un ejecutivo de venta exitoso que tú se lo pudieras anunciar muy bien, ¿no? Claro, por supuesto. Yo puedo anunciar la Kitchen Fair. Puede... Mi mamá tiene toda la colección y mi otra hermana también, mi hermana Elvita también tiene la colección. Un saludo a su hermana Elvita que, si usted los ve, es una copia una del otro. Una es, una es, Elvita es generosa, excelente persona y Martín trata de actuar como que no lo es, pero es igualita que ella, es igualito que ella. Entonces, un saludo para su hermana Elvita. Elvita, hermana Martín, es la que confeccionó así como Superman, miren. Las Filipinas, muy nice que trae y también este mandil ayer de última hora porque... De hecho, ya puse en Facebook el teléfono hace unos días para que si usted quiere mandarle a hacer, creo que ya le mandaron a hacer, lo haga. La canción del día de hoy es... El bombón asesino. No. Oreja de Van Gogh, que es la ocupación favorita de mi hermano. Mira, ¿a poco no se ve colorido bonito? Ay, me cae muy bien tu hermano, fíjate. De hecho, ya te he dicho que me cae mejor que tú. Porque son igualitos, no más que uno más grande que el otro. Pero bueno. Vamos a un corte comercial, ahorita vamos a ya empezar a armar las flautas. ¡Qué bueno! ¡Qué rico huele! Sí, sí, sí. Yo quiero... La gastronomía de Estonia es muy variada. En su cocina destacan los platos elaborados con pescado ahumado, como la trucha o arenque. Otros platos típicos de la zona son los elaborados con carne empanada acompañada de patatas fritas, coles y zanahorias dulces. Y en lo referente al postre hay que destacar el budín de pan de centeno, las galletas de jengibre y las frutas silvestres. Bien, tenemos en pantalla la receta de las flautas de berenjena. Son dos berenjenas, ajo, jitomate o tomate, mantequilla, una cebolla, ajo, aguacate, vamos también pimiento rojo, cebolla, cilantro, perejil y las tortillas. Vamos a hacer un... Martín ya va a hacer guacamole ahí. Ponle un poquito de jugo de limón, mira. Ay, ya van a empezar, lo le echan leche y suelo intolerante. Es un pleito cuando hacemos las carnes asadas porque yo digo, póngale agua nomás. Le vamos a poner un poquito de pimienta molida de especias, el alamito. El alamito, sí, qué rico. Las pueden encontrar en Santa Fe, Bimark y Casa Ley, ahora también en Soriana. Si usted va a Soriana y compra dos paquetitos, guarda el ticket porque con ese ticket usted participa en la rifa de una canasta con 50 productos de especias. El alamito solamente tiene que marcar al teléfono que va a aparecer en pantalla para que registre usted el ticket. Y fíjate que la gente está atendiendo al llamado de Navidando y cada quien lo hace como puede y como quiere. Es que todos, de hecho, estamos apoyando de alguna manera. Por ejemplo, Teleofertas está apoyando a la... A la Escuela Nueva Creación de la Antorcha Campesina. La Antorcha Campesina, sí. Y resulta que una señora muy linda, que por cierto, creo que fue tu vecina cuando tú estabas chiquito, que dice que corías en pañales allá, sí. En Zapeta porque no había pañales. En Zapeta y en San Pedro de la Cueva. Capital del mundo, termina de la frase. Capital del mundo. Ella dice que, por cierto, es un netball, es un traste redondo. Y mandó ella su propia despensa. Pero, o sea, ella agarró de su despensa. Entonces, qué buena onda, qué linda. Enseña todo lo que trajo porque luego no va a saber qué fue y contarlo y no va a decir que mañana aparezca de venta ante la oferta. Qué linda ella, o sea, mandó cosas muy padres. O sea, mandó, pues, sopa. Esto es frijol. Mandó, esto es pollo. Pero es que como ya viven, el otro lado y viene de visita aquí a Sonora. Es chicken of the sea. Bueno, no, creo que, ¿qué es esto? Es atún. Es atún, pero dice chicken. Bueno, no importa. Pero, mira. Ese pollo del mar, pues es el pollo del mar. Sí, luego mandó estas salchichas, este, macaroni and cheese. Mira qué linda ella. Entre muchas otras cosas. Y qué buena onda. O sea, también viene puré de hit tomato. A lo mejor la gente tiene la duda también de dónde está Telemax. Entonces, digo, nosotros que trabajamos aquí, sabemos que está en Boulevard, los sistemas de Olivares, pero luego se confunden con la otra televisora que está por el mismo Boulevard. ¿Con cuál, por el Canal 12? Exactamente. Entonces, nosotros estamos pasando, de hecho, Canal 12, digo, para que se ubique más o menos enfrente de una palapa. ¿Cómo se llama la palapa? De una palapa de mariscos que se llama Galaviz. Ah, sí. Ahí está Telemax. Si usted entra, puede dejarle los víveres o los regalos, cobijas y demás que está apareciendo en pantalla. A Graciela o a Telma, que están ahí en recepción. Ya le echaste. Ponle queso al aguacate. Oye, se te fue un palillo en la cosa esa, en la flauta. Era del... ¿Cómo le pongo el queso? No sé, Juan Angelilu. El queso lo vas a desmoronar con las manos. Yo sé hacer hamburguesas y sé hacer... ¿Cómo se llama? Y guacamole, porque pues, maestro, te salió bien. Guacamole, sushi. Y camarones empanizados también. Cuando usted quiera invitar a comer a Martín Carrillo, le puedo ofrecer unos camarones, verá que se lo va a agradecer por toda la eternidad mientras está en el hospital internado. De hecho, Juan Angelilu es el pausante de que tenga que tomar. La receta de mañana. Vamos a ver la receta del día de mañana. Costillitas chinas. Ocupamos esta salsa alemana, Worcester Chai. Y vamos a ocupar también azúcar, salsa de soya, vinagre. Mira, soya se escrito con J y es porque así va también originalmente. Sí, por aquello del jitomate. En el jitomate. Luego, vamos a ocupar costillitas que es el ingrediente principal de Norson, ¿sí? Qué rico, a mí me encanta Norson. Y más lo que viene preparado para no batallar. Sí, de hecho, los lomitos esos que están relleno de champiñones. O de frutas. Ajá, excelente. También, muy bueno. A ver, haz una flauta de estas para que... Voy a hacer una flauta. Yo termino el aguacate para que la gente vaya viendo. Mire, quedan de esta manera. Van a decir, pues no son flautas, son chimichangas. Son chimichangas. Sí, pero es una fusión. Es ahí el nombre del programa. Digo, van a saber, saben más deliciosas. Este platillo se lo hacemos en harina, como la mayoría de los platillos que llevan tortillas. Si usted hace un taco con maíz, pues a lo mejor no es tan suculento, ¿sí? Y con... ¡Cállate! Harina sabe mejor. ¿Tú qué te los comes? Esa carne... Ah, la carne que Martín come tiene que ser cartón, ya en punto corrugado. Tenía que sacarlo. Lo siento, me gusta la carne bien quemada. Cuando vamos a cenar, Martín cena ya que nosotros estamos con el postre, porque es hasta cuando terminan de quemar la carne que quiere. En efecto, así es y no me avergüenza, porque así ya tiene menos... No, no lo voy a soltar, ni que no fuera tan tonto. Pero bueno, fíjense que yo casi no como las tortillas de harina. ¿Tu platillo favorito? Mi platillo favorito son los elotes asados. ¿Elotes asados? Elotes asados. ¿Con qué? Con mantequilla y limón, nomás. ¡Órale! Eso es lo que más me gusta comer en la vida. ¿Y de niño qué es lo que comías? ¿Eh? ¿De niño qué es lo que más te gustaba? Toritos nachos con nitubi. Se está quemando. ¡Ay, caray! Era lo que más comía. De hecho, me llevaban con nutriólogos porque estaba muy flaquito y luego ya me hicieron engordar cuando estaba en la secundaria y eso. Ya está en el punto de buñuelo eso, ¿verdad? Sí, ya, ya es un buñuelo muy lindo. Y de este... Pero, porque no comía casi nada, pero ya de grande ya como todo. Me gustan todo, todo menos la papaya. La fruta esa no me gusta, huele muy feo. A ver, ponla aquí. Y todas las demás verduras, frutas, todo eso, todo lo como. Me gusta mucho todo. Acabo de dejar la soda. Fíjate. Eso es un gran avance. Es un gran avance porque tomaba... Se parecen a los rollitos que hicimos el otro día, los rollitos chinos, ¿no? Los egg rolls. Ah, sí, yo comí de esos rollitos. ¿Sí comiste? Sí. A ver, te va a tocar probar. Pero no me voy a hervir la boca, luego me quemo. No, mira, este, este está frío. Ah, bueno. Le embarras guacamole. Muchas gracias, Martín, por acompañarnos. Gracias por la invitación. Aprovecho, continúe en... ¿Qué tal? No, importa. No, notably, el roto. ¿Qué tal? Lo primero. Así que, bueno. No, digo, lo primero. Alemania, creo que te interdicrauen. Aquí que te denuncias bajo. Lo primero. Vamos. Engajar. No, vamos caer. No, voy a hervir. No, voy a hervir. ¡Gracias!